Hoy queremos proponerles, como última actividad del día, tomarnos un momento para escuchar, reflexionar y también para preguntarnos alguna que otra cosa. Lo que estamos por vivir es la vigilia de Totus, un poco diferente a como venía siendo años atrás, pero tratando de mantener el objetivo que siempre tuvo. Va a ser individual, y esto quiere decir que sacarle el mejor provecho depende de cada uno. Les recomendamos que presten mucha atención a todo lo que vayan escuchando, por eso es importante que busquen un lugar donde estén cómodos y tranquilos, y es esencial que tengan algo para escribir y auriculares, los van a necesitar. ¿Qué haces, Tommy? Hola, Manu. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? Bien, bien. Me alegro. Che, qué onda. ¿Cómo te fue en las actividades de hoy? La verdad que re bien. Aproveché para entrar en confianza con el grupo en el que estoy. Una masa. Tremendo, me re alegro. Si no sabes la historia que me contaron el otro día. Tremenda. Te la tengo que contar. A ver, contame. Hace mucho tiempo, en las afueras de un pequeño pueblito, situado en el valle de Ingrel, vivía una joven llamada Clara. Tenía una mirada profunda casi desafiante, con sus ojos color café, y en el pueblo era conocida por su radiante sonrisa, capaz de alegrarle la mañana a más de uno. Sus padres, dos campesinos comunes y corrientes, se alegraban dulcemente al verla, y agradecían siempre porque ella formaba parte de sus vidas. Toda su vida parecía como un sueño. Sin embargo, ella no se sentía plena. Tenía un fuego ardiente en su corazón que le pedía más y más, y ese deseo, encerrado bajo llave y obligado a permanecer callado, cada vez hacía más ruido. Era una mañana cualquiera de otoño en la que ella se encontraba en el mercado, como de costumbre, cuando todo cambió. Sonrió a su amigo el panadero y acarició al perro barcino a la pasada. Todo venía bien, demasiado bien. Pensaba ir a pasar el día al lago con sus amigas. Fue entonces, cuando recordó que su padre le había pedido que comprara pescado. Clara detestaba ir a comprar pescado. Entre el olor nauseabundo de la pesca fresca y la vestimenta araposa del viejo pescador arrugado y feo, no había en su tarea motivo alguno para sonreír. Buenos días, dijo el pescador con una sonrisa, la cual dejó cierto disgusto en Clara, que no contestó porque estaba demasiado ocupada contando los agujeros en la camisa de aquel humilde pescador. Vengo a buscar los pescados que encargó mi padre, comentó ella, tratando de evitar el fuerte aroma presente en aquel lugar y cortando toda conversación. Enseguida lo traigo, respondió él, todavía sonriente. ¿Y vos, Manu? ¿Sos de poner etiquetas? Clara estaba demasiado ocupada en la pinta del pescador. ¿Alguna vez te privaste de conocer una persona por su apariencia? Clara no veía la hora de marcharse de allí, y al traer el pescador su encargo, ella le pagó y sin decir más partió de regreso a su casa. Lo novedoso en aquella mañana común fue que, al pasar entre la gente, no pudo evitar oír una conversación entre el viejo sabio del pueblo y un extraño. Eres un farsante y mentiroso, la gema de la que hablas no existe, caminé por más de una semana y no di con ella. El viejo sabio le respondió, la gema está allí, quizás tu corazón no. Basta de estupideces y mitos, viejo charlatán, toma la brújula que me diste, no sirvió para nada. Y el extraño tiró la brújula al suelo. El viejo se agachó a buscarla, y Clara, que escuchó todo, se agachó junto a él y lo ayudó a levantarse. ¿Qué tiene de especial esta gema? Preguntó intrigada Clara, a quien siempre le habían despertado curiosidad las piedras preciosas. Hola Clara, ¿nunca oíste hablar de la gema? Es la piedra más bella de este lugar, y está escondida en el corazón de las montañas de Hasselhoff. Pero solo los más valientes, los que lo desean con todo su corazón, se atreven a buscarla. Quiero encontrarla. ¿Qué es lo que esconde? Prosiguió ella. Quien encuentre la piedra y logre hacerla brillar, encontrará la felicidad. ¿Estás segura de que quieres emprender este viaje? Inquirió el sabio, con un tono desafiante. Pero ella ya estaba convencida de que lo iba a lograr. Toma esta brújula, continuó diciendo. No te dirá dónde ir. Esa respuesta la encontrarás en otro lado. Esta brújula vibrará cada vez que tu alma se despliegue. Ya lo verás. Y escuchando atentamente las indicaciones de aquel hombre, decidió partir hacia las montañas al día siguiente. Pará, pará, pará. ¿Alguna vez sentiste que tu alma se desplegaba? ¿Que se sentía así como plena? ¿Hay algo que aneles tanto como esa gema? Al amanecer, luego de revisar que llevaba en su bolso todo lo necesario para partir, incluido su coraje y valentía, despidió a sus padres y se fue en busca de la gema. Miró las imponentes montañas de Hasselhoff con una mezcla de ansiedad y asombro. Allí se escondía su tesoro, a unos pocos kilómetros de aquel valle, de su pueblo. Caminó y caminó con la energía característica de quien persigue su sueño y todo parecía marchar acorde al plan. Seguir su espíritu aventurero y adentrarse en el corazón de la montaña, que tanto la llamaba, para descubrir aquello que anhelaba. Casi creyó sentir que la brújula vibraba de compás de su libertad. Espió fugazmente ese pequeño fenómeno ocurriendo en su bolsillo. La brújula efectivamente vibraba apuntando hacia adelante, como su mirada. Ya estaba llegando a donde el viejo sabio le había indicado, cuando de pronto, aún perpleja ante la majestuosidad de aquel hermoso paisaje, quitó los ojos del camino y tropezó, cayendo en una oscura cueva. Luego de revisar sus brazos y piernas y comprobar la aparición de algún que otro raspón, se dijo a sí misma, no es nada, solo un tropezón, y se levantó. El miedo fue apoderándose de ella, que siempre había temido la oscuridad. Poco y nada alcanzaba a ver, únicamente lo que el agujero por el que cayó le iluminaba. Sus pensamientos comenzaron a resonar frente a las paredes de aquella cueva, y Clara deseó, por un instante, no haber emprendido nunca su búsqueda. En ese momento, prestó especial atención al interior de su celda, y alcanzó a divisar unas cuantas piedras a su alrededor. Una brillante idea salió de su cabeza nublada, y de pronto, todas esas voces se callaron. Comenzó a apilar las piedras una a una, y con mucho cuidado, para formar una escalera. De a poquito, y concentrada en cada paso, fue ganando altura y acercándose a la luz. Al faltar la pérdida a su escalón, bajó a buscar la última piedra, y ahí estaba, la misma con la que ella había tropezado. La miró y vaciló. No hay más piedras en la cueva, debo usarla para poder salir, pensó. E inspirando fuertemente, la tomó en sus brazos, y fue a ponerla en su lugar. Fue subiendo uno a uno cada escalón, y colocó con sumo cuidado la última piedra. Volvió a sentir que algo se movía en su bolsillo. Miró, y vio la brújula. Temblaba apuntando hacia la salida. Una vez más, inspiró profundo, y saltó. Logrando salir de esa oscura cueva. Bancá, ¿alguna vez escuchaste esas voces que te tiran para abajo? Al principio, cuando Clara se cayó, sintió desesperanza. Pero luego, al ir superando su miedo, salió más fuerte y segura. ¿Viviste alguna situación donde después de una caída, volviste más fuerte? Sintió la libertad de poder volver a ver las cosas a la luz del día, y entró triunfante al interior de la montaña. Una vez allí, quizás ya acostumbrada a ver mejor en la oscuridad, no tardó en encontrar la gema. Allí se hallaban la esmeralda y su belleza, reposando sobre un altar de piedra. Clara se preguntó por qué el sabio le había dicho que solo los valientes podían encontrarla, pero no hizo caso a su pensamiento, como tampoco al hecho de que no parecía brillar demasiado. Cogió la piedra y llena de alegría comenzó su regreso. Esta vez fue más cuidadosa, y atendió únicamente al camino para no tropezar otra vez. Ya estaba de vuelta en el pueblo cuando sacó la esmeralda de su bolsillo. La gema no brillaba. Se sintió estafada, y la angustia comenzó a anidar en su interior. No lo entiendo, se repetía, e intentaba en vano limpiar la gema con un pedazo de tela. Una lágrima comenzó a correr por su mejilla, y ella hizo lo que siempre hacía cuando se sentía triste. Ir sola al lago. ¿Alguna vez quisiste tanto lograr algo, y al alcanzarlo finalmente, te diste cuenta que no era tan importante? ¿Será que a veces el camino es más importante que el destino? Clara caminó en la orilla un buen rato, apretando la esmeralda con el puño cerrado. No podía parar de preguntarse qué es lo que había pasado. Tal era el sentimiento que hizo un paso atrás y lanzó la piedra al río con toda su fuerza. ¿Por qué hiciste eso? O yo de pronto. Se dio vuelta, y vio un rostro que le resultó familiar. Allí sentado, en un banco a orillas del lago, se encontraba aquel viejo pescador, al que ella había comprado el día anterior en el mercado. Era solo una piedra, se quejó tristemente la joven. El pescador, que sabía del asunto de la gran gema, se acercó y le mostró un pez que había pescado minutos antes, y que conservaba en su pequeño baldecito. Luego, se arrodilló a orillas del lago y lo soltó. El pez se sacudió un poco, y luego se escurrió entre las aguas rápidamente. —¿Qué hiciste? —preguntó Clara, de alguna manera enojada, porque el pescador había asultado lo único que tenía. —Verás —comentó él—, que no todo en esta vida se trata de eso que conseguimos al final del trayecto. A veces, el valor de las cosas se mide por lo aprendido en el camino. Para pescar, se necesita mucha paciencia. Hay días en los que la pesca es abundante, y otros en los que se pasan las horas y no hay ni un solo pique. Por eso, aprendí a esperar, valorando esos grandes días y sobrellevando a aquellos que me costaron un poco más. Y el verdadero tesoro estuvo en cada mañana en la que el cielo me regaló sus amaneceres, en la belleza de este lago, en la sonrisa luego de la primera pesca, en cada venta en el mercado y en mis hijos, a quienes amo tanto. —¿Y vos? ¿Cómo te llevas con la paciencia? Se dice que somos la generación del todo ya. ¿Te sentís identificado? Fue entonces que recordó. Cómo se había sentido al escuchar al viejo sabio que le contó acerca de la gema. Cómo recordaba las experiencias vividas con su familia y amigas. Cómo se le encendía el pecho al pensar en su salida de la cueva oscura. Y cómo se estaba sintiendo luego de escuchar a este pescador, a quien no había dirigido casi ni una mirada el día anterior. En todos esos momentos su corazón brillaba y se encontró feliz recordándolos. Entonces comprendió lo que el viejo le quería decir. Se despidió con su sonrisa habitual y regresó corriendo a su casa. Ya no era la misma que antes y ahora sabía que, en cada nuevo día, su tesoro se encontraba escondido en el camino, en el encuentro con los demás. Ya en su habitación sintió nuevamente algo en su bolsillo que vibraba. Buscó con su mano y allí estaba la brújula. Vibraba apuntando claramente hacia ella, hacia su pecho. Había descubierto la gema de la felicidad en su corazón. Vibraba apuntando claramente hacia ella. Vibraba apuntando claramente hacia ella. Vibraba apuntando claramente hacia ella. Gracias.